Hola, YouTube. Hola, aquí, Juan. Ahora vamos a estar jugando Clash of Clans. A ver. No hay nada más. Vamos a esperar. Vamos a esperar. ¡Plan de tiempo ya! Vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos estos patos. La peor mentira es que los vinieron por estos primeros. Por la minería. Solo tengo que hacer esto. Un, dos, dos. Vamos a poner arriba. Vamos a poner arriba. Nueva. Nueva voy hacia acá. Ya gané. Y como pueden ver, tengo tres magos ahí. Ok. Ok. Vamos a hacer el chop. Vamos a poner arriba. Vamos a poner arriba. Vamos a hacer más de eso. No. Ya no hay nada. No hay nada. Esto es como también con A. No hay nada. Eso también hay algo que son. No hay nada. No hay nada. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a picarle aquí Otra vez quiero me tratar esto No, 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 no No, 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 no la mañana ayer el señor el hombre de Juan el señor el señor el señor el señor el señor o eno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.